Cuanto te quiero Estoy mirando, siempre pensando en tu dulce amor Tú eres la dueña de mis amores Yo soy el dueño de tu querer Ven a mis brazos, bien de mi vida Ven a mis brazos, linda mujer Si tú me dejas, yo no te olvido Porque no quiere mi corazón Aunque me digas que estoy perdido Estoy rendido De puro amor El firmamento, miles de estrellas Todas se miran en el ancho mar Y yo me miro en tus lindos ojos Cuando tus labios voy a besar En este mundo tan engañoso Todo es mentira y es falsedad Solo el cariño que yo te ofrezco Nunca en la vida se acabará Si tú me dejas, yo no te olvido Porque no quiere mi corazón Aunque me digas que estoy perdido Estoy rendido De puro amor En este mundo tan engañoso Ven a mi significado No quiero Verla Quarto en la vida